Un hombre Seguro Seguro No ¿Tu nombre? José No sé Tan borracho, muy borracho Está tan borracho que estás cantando de felicidad Canta mejor ¿Por qué estás llorando? Los pollitos tienen frío ¿Por qué me hiciste eso? Yo te amo Abrazo ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde? Las cariñosas Las cariñosas Duerme, duerme No te caeñosas Ahí te caeñosas Oh No te caeñosas No te caeñosas No te caeñosas